hola amigos empezamos con un vídeo más estamos vamos para allá no es no es así todo todo no es hora de sentarse dijo es hora de trabajar trabajar como machos si un cuchillo un cuchillo un cuchillo y si encuentran pita traigan pita porque la vamos a necesitar va hay que traerse esa pita la llana búsquedos por ahí en el corredor miren pues brío braya vení para acá el día de hoy vamos a hacer un trabajo que hasta el día de hoy marvin no lo ha hecho como les dije ya en unos vídeos anteriores este marvin no ha estado varios días ayer vino ayer vino en la tarde todavía lo vi yo aquí iba a hablar con él pero ayer tuvimos que ir a hacer otros mandados entonces yo ya no platique con hoy habló conmigo estuvimos platicando ahí de unos asuntos importantes le iba a decir esto pero se escapó no a dónde fue alguien sabe tu manto no va a venir por otros días va entonces yo le dije que bueno yo le iba a decir que arreglar a este baño ya se lo dije hace ratos pero no lo ha hecho hoy se lo iba a decir otra vez y pero se escapó más que todo no no está entonces la verdad es que yo no puedo seguir más con esto porque hoy íbamos a hacer una comidita ya tenía la carne aquí lista cuando sentí un olorcito yo no yo no quise hacer la comida si ya no vamos a poder comer aquí ajá entonces este esto pues ya no me está gustando voy a hacer el trabajo yo pero se lo voy a cobrar se lo voy a cobrar porque ya no le puse el trabajo gratis ahorita le voy a decir que sí que si un caso no me paga el trabajo entonces que me pague cada vez que venga acá aquí porque ni modo me entiendes afecta mucho lo voy a hacer yo pero luego se lo voy a cobrar de una vez este nos puede grabar brian ya que no estás haciendo nada estás poniendo una portada dale no hay pedo voy a ver que haga todo el trabajo brian ahora vamos a ver que ya nos depara el destino tenemos queudamos abil no siente el dolor ah no viene tanto este Jajaja Muchachos un día me tocó hacer este trabajo pero sacarlo con cubeta Ay no Y un día saqué Por tenerle más asco Y puse la cubeta así Loco Su madre A ver aquí me cayó Que dijera aquí Aquí ve Miraba por tenerle más asco Peor me fue el La cal Nadie me pasa la cal Jajaja Que trabajadores esos Pásenme más cal Quitan el papel porque cuando se limpian el puli Jajaja Mierda Jajaja Jajaja Javida está embarazado Jajaja 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 No se preocupen ahorita va a echar más Diego ahorita va a echar por allá De un ángulo diferente Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Le voy a abrir Vaya viendo usted así No, mejor así porque el vecino Te mire Tiene que irse a la vallana Agarra allí Es que no puedo agarrar aquí Mira pues Mirad Ya se Agarramos aquí ¿Y usted qué? Nadie Que se vaya por un lado la cosa es que Que se parta No, dale que sea Dale que sea Si No se está jalando Un corte calidad muchachos Un corte milimétrico ¿En cuánto lo van a partir? En dos Un corte Un corte Un corte Un corte Un corte Ahí está Ahí Listo Ahí dele Dale ¿No se va solo deslizadito el cuchillo? No Quiero cortar Quiero cortar No hombre No 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 Pollo No Mira muchachos Los cortes Calidad Mucho ati Mejor recoja mucho No se va a pillar Hay que ir con tu Trae el ¿Y cómo lo vas a poner? Con aire O sea como Así abajo ¿Cómo? No se va a poner el aire Porque ya no se soporta ese tufo La verdad ¿Cómo lleve? No es broma muchachos Si ustedes estuvieran aquí Darían cuenta Que no les estoy mintiendo Hay que levantar la taza Va No No Y encima le van a echar tierra Este Pasame el cuchillo Cuchillo No Así no Así no Está aquí Está aquí Si voy a cortar La verdad que Apesta Seguro que es Si Segurísimo Ya casi Casi que quedó Pero como el segundo pedazo Se termina de Para que no Y Para que no Para que no el tufo a mi no pero si apesta si comen frijoles miren muchachas quedo calidad con eso ya no va a lleder con eso tiene para que ya no se escape el tufo ah no manches la verdad que hasta papeles tiran ahí en vez de echarlos al hoyo tan siquiera no porque compran un canastillo con una bolsa y cuando se limpian y el chororito se podría quemar también pero es que la verdad ni eso hacen este es especial Brian ni sabe lo que está haciendo es este ahí si ya se va quedando y ahí después se le va a echar tierra encima para que el nylon no se levante o sea que el aire no lo vaya a levantar ya se va a entrar ya se va a entrar ya se va a entrar cuchillo 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 machete que sigue cachete respira profundo Que calor muchachas Muchachas miren Tuvimos tiempo en la mañana Pero no lo quisimos hacer temprano Que a mediodía nos tocó que estarla haciendo ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te fuiste? Y la verdad no quedó tiempo No es que hayamos tenido tiempo Sino que no se pudo hacer en la mañana Miren muchachas Quedó calidad y todavía falta que se le eche La tierra encima Y ese poco de tierra que ven ahí Es el que se le va a echar No es mucho pero con eso se tiene para que no se levante El nagle ¿Ya se le va a echar la pezita? Si se le va a echar ya Tire, échale En las orillas Ya está la Dayana ya tirándole la tierra al nagle Para que no se levante Y pues yo creo que vamos a dejar este video por acá Y pues nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!